Un décima feria de las culturas celebrada en Albacete, un proyecto que se viene desarrollando en la ciudad desde el año 2012. Un total de 20 stands se concentraron a lo largo del paseo central del recinto ferial en el que cada país mostró su cultura y su gastronomía, entre otras cosas. Iniciamos con una gala que fusionamos tanto la música como la danza, en este caso con niños de la Academia Broadway, con niños también del coro Rosillero de la Casa Andalucía, también estuvo el coro Vesna de Ucrania. Una feria en la que no faltó música, danza, artesanía, todo ello con el objetivo de generar un espacio de convivencia sociocultural entre todos los participantes y asistentes al evento. Nosotros tenemos que decir que tenemos el privilegio de decir que la primera actividad que se hizo en el recinto ferial hace cuatro años, cuando se abrió, fue la feria de las culturas. La verdad que, y eso dice mucho, y sentimos muy orgullosos de que el recinto ferial de Albacete, que es de todos los ciudadanos de Albacete, lo abra a albaceteños que somos de otras nacionalidades. Por lo tanto, estamos muy contentos. Desde la carpa del stand de Paraguay, hacían hincapié en que Albacete, con el paso de los años, se ha vuelto una ciudad muy acogedora. Lo más bonito es que Albacete es una ciudad que va acogiendo, que van volviendo y que además hace que nos quisiéramos quedar los que estamos aquí formando, viviendo y haciendo familias. Viene mucha gente de diversos países, sobre todo españoles, la mayoría, y que se integran perfectamente a lo que es la cultura de nuestro país. La Feria de las Culturas inundó de alegría el recinto ferial a lo largo de todo el fin de semana.